Bueno, ya estamos con nuestro invitado y lo presentamos de esta manera. ¡Premio Hace de Oro! Recibir este premio es raro, convengamos. Yo tenía la sensación de que me faltaban por lo menos 10 años para recibirlo. Como sea, bueno, lo agradezco mucho, me emociona. Me da mucho gusto recibirlo, mirar a esta platea y ver en la platea muchas caras de amigos. En todo caso, si el Hace de Oro de alguna manera habla de la carrera, haber hecho una carrera rodeada de gente a la que uno quiere y que uno siente que lo quiere, es probablemente parte del premio. Bueno, bienvenido Mauricio Cartún. Muchas gracias, gracias por invitarme. Bueno, ¿cómo fue ese día? ¡Uh, tremendo! Imaginate. Pero además, claro, cuando estás tarnado, en general uno ya va con alguna preparación y con alguna idea de lo que va a decir. Pero de pronto cuando estás ahí y faltan cinco minutos y vos decís, me parece que me van a llamar a mí, ¿de qué me disfrazo? ¿Qué hago? No tenías la menor idea. No, no, no tenía la menor idea, no tenía la menor idea. Y la verdad es que uno no puede especular en relación a eso, que vas a ir a un Hace pensando este año a lo mejor. Claro. No, no, no. Fue una hermosa, hermosa circunstancia. ¿Te llevas bien con los premios? Bueno. ¿Te gusta? Trato de reducirle toda la dosis de narcisismo posible como para no creerte que efectivamente te lo dan porque te lo mereces, sino porque te tocó. Y con eso uno convive más o menos bien. Te decía fuera de cámara, hoy a la noche la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires me entrega el reconocimiento como personalidad destacada de la cultura. Y entonces digo, bueno, la verdad es que uno tiene que pensar, digo, ¿qué es eso de que te destaquen los dramaturgos, los directores? En realidad somos siempre destacados por interpósita persona. Los méritos son siempre de los actores y de los artistas que laburan con vos y vos que estás atrás a veces incluso se confunden los méritos de uno con los del otro. Entonces hay que ponerse en el justo lugar. Hay que entender que en el caso del teatro los premios son siempre un reconocimiento corporativo. Hay algo de corporación, siempre hay algo de cuerpo completo. El que cree que es cabeza de algo, le erró. Para nada. Le erró, le erró, le erró. Pero ¿vos crees que en el teatro la función del dramaturgo realmente para el público es secundaria a la del actor? No, al contrario. Es que a veces se lo valoriza muchísimo, pero muchas veces lo que son los méritos de un libro. Alguien va a ver una obra y dice, qué extraordinario esto. Pero muchas veces los méritos de ese libro no están apoyados solamente en cómo ha sido dicho ese texto, sino en con qué signos ese actor construyó otra cosa que el texto a lo mejor de alguna manera alude, que del texto se desprende, pero que no está presente en el texto. Nosotros hemos visto muchas veces, y vos lo sabés bien, buenos actores agarran un texto maso-maso y le ponen algo, construyen algo alrededor de eso y eso funciona. De la misma manera también, digo, malos actores pueden arruinar un buen texto. Pero como sea, la verdad última está siempre en los cuerpos que están arriba del escenario. Vos empezaste a trabajar en teatro y a desarrollar una carrera, pero empezaste siendo actor, ¿no? No, en realidad yo empecé escribiendo narrativa, de escribir narrativa pasé a escribir dramaturgia por derivas medio raras y enseguida cuando empecé a escribir dramaturgia empecé a recibir la carga de actores, directores, toda la gente de teatro que me decía, nadie puede escribir si no entiende el teatro desde el cuerpo del actor. Entonces me decía, aunque sea, para entender el fenómeno tenés que estudiar actuación. Estudié actuación. En el interín armé un grupo con el que hacíamos teatro político en los 70 y me puse el cuerpo. En el interín llegó el golpe militar y quedé sin laburo y sobrevivir fue una de las cosas que hice haciendo algunas películas innominables de los... De los superagentes. Superagentes, Olmedo y Porcel, Andréita del Boca, Palito Ortega. Ah, vos conocés el repertorio. Andréa del Boca, sí. Andréa del Boca, sí, sí. Claro, que uno hoy no podría asociar para nada con vos. No, no, no. No, ni yo mismo. Ni vos mismo. Cada tanto me encuentro... Digo, para eso existe YouTube, que es una especie de dedo señalador del que uno no puede escaparse. Cada tanto me encuentro en alguna peli ahí en YouTube. Me da mucho gusto verme. Yo laburé como actor sabiendo que era mal actor, pero que era una de las pocas cosas en las cuales podía cobrar en esa época. Los que habíamos trabajado durante el gobierno democrático, habíamos entrado en eso que se llamaba la ley de prescindibilidad. Yo había trabajado en la universidad, había sido adjunto de Horacio González en una cátedra. No estábamos como para que nos contraten en ningún lado. Y alrededor del cine, y es justo destacarlo, se armó una especie de cadena solidaria muy interesante durante la dictadura. Alguna vez habría que recuperarlo esto. Mucha gente de cine vinculada a los sindicatos armaba, conseguía traer una especie de bolsa de trabajo en la cual se compartía, se recomendaba. Siempre, digamos, que el cine ha sido así. Pero en ese caso, concretamente, en mi caso, fui muy ayudado por muchos artistas con los que había trabajado antes y que después, che, llámalo cartoon, si tenés algo chico, llámalo. No se arregla mucho con grandes textos, pero si se trata de poner la cara, el tipo más o menos te despiende. Y así trabajé, que llevaba hecho como 20 películas. Bueno, hasta que llegó Teatro Abierto, ¿no? Exactamente. Esa posibilidad que te da Tito Cosa, ¿no? Sí, sí, sí. Tito ya me había, con Tito compartíamos. Mi mujer trabajaba como actriz en un espectáculo de Tito, en una obra de Tito, en Tute Cabrero, en una versión que dirigió Raúl Serrano. Y entonces íbamos a morfar siempre. Y Tito me decía, cuando se hizo el primer Teatro Abierto, ¿no tenés material? No, no tengo. Y yo, además, en ese momento estaba medio corrido ya del teatro. Pero había puesto mucha energía en tratar de ganar algunos mangos, cosa que con el teatro ha habido dilapidando. Con el comercio, ¿no? Con el comercio, sí. Vendía electrodos de soldadura eléctrica. Y Tito me dijo, ¿tenés algo? No, no, no. No tengo. Y la verdad es que tampoco tenía mucho entusiasmo. El segundo año de Teatro Abierto era por concurso. Y ahí sí escribí una obra, muy a instancia de mi mujer también. Yo estaba como medio escéptico y ella me ayudó mucho y colaboró mucho en mi estado de ánimo para hacerlo. Y a partir de ahí, bueno, nada, se estrenó esa obra, La casita de los viejos, que la dirigió Aleso. Y a partir de ahí, nada, me entusiasmé tanto que al poco tiempo dejé los electrodos y decidí, cueste lo que cueste, dedicar exclusivamente al teatro. Dando clases. Claro, pero eso también fue una idea. Es una idea de Tito Cosa, ¿no? Que vos empezarás a dar clases. Sí, qué clara que la tiene usted. No. Usted es un archivo. Ojalá. Ojalá. Sí, sí. Porque también fue de Teatro Abierto. Tito me había... Se habían armado en Teatro Abierto unos talleres para jóvenes dramaturgos. Y los coordinaba un dramaturgo de experiencia, de peso, en este caso Tito, con un dramaturgo joven con el que se hacían ahí yuntas. Y... A él no le gustaba mucho, ¿no? A Tito sí, nunca no le gusta. No le gusta dar clases. De hecho, lo digo porque él lo ha dicho públicamente muchas veces, a mí no me gusta dar clases. Pero me convocó, yo venía de varios años a hacer taller con Ricardo Monti, por lo tanto la mecánica de taller la tenía muy fresca. Ni maestro, ¿no? Ni maestro, ni maestro. Y estaba como entrenado en ese laburo. Y fue bárbaro, porque nos pusimos a laburar juntos, nos entendimos muy rápidamente, muy bien. Pero cuando terminó esto, que Tito dijo, yo me abro, yo, para mí, para mí esto fue compromiso con Teatro Abierto. Terminó y el grupo de dramaturgos me dice, pero Cartoon, fue muy cortito esto, ¿por qué no seguimos? Conseguite un lugar y ya tenés los alumnos. Me dice, lo que ningún maestro puede tener, que es, decide dar clases y tiene el, nosotros seremos tus alumnos. Y fue así. Rápidamente, una amiga muy querida, Adriana Genta, dramaturga también. Te prestó su departamento, ¿no? Me prestó su departamento. Y un departamento vacío y me dijo, nada, dale, usalo. Empezá, empezá acá. Y entonces fue algo espontáneo y rodeado de un marco de mucho afecto. Porque esto de tener alumnos que de alguna manera te proponen, tener amigos queridos que te dan el espacio. Y tener también a tu familia que te banca y que acepta esta hipótesis de, bueno, vamos a ver cómo nos va en esta nueva vida. Claro. Y nos fue bien. Bueno, y dedicaste toda tu vida al teatro, a dar clases, pero al teatro independiente. Sí. Y me gustaría que desarrolles un poco qué es el teatro independiente, qué significa para vos haberle dedicado tu vida y no haber nunca accedido a hacer algo del teatro comercial, por ejemplo. Sí. De hecho, he trabajado en algunas salas de la calle Corrientes, en algunas salas que se consideran comerciales, pero siempre con textos escritos para, con una idea extra comercial. Bueno, que ocasionalmente, como en el caso del Partener, Carlos Rottenberg y el director Omar Grasso le vieron la punta y decidieron montarlo. O también por encargo alguna vez escribí el saco Iván Setti que dirigió Jaime Kogan también en sala comercial. Pero la verdad es que yo rápidamente lo que comprendí es que el teatro, como la mayoría de las artes, lo que requiere es de un soporte de mucha libertad. Digo que para poder ser el artista que vos querés ser, tenés que tener un soporte de libertad. Si no, serás siempre el artista que quieren los demás. Para ser el artista que quieren los demás, la verdad, elegiría un medio más rentable que el teatro. Yo le digo, prefiero trabajar para la tele. Digo, si de lo que se trata es de entender que está esperando un target y proporcionárselo, voy a ganar muchísimo más guita en la tele, haciendo lo mismo, de alguna manera. Claro. Cuando me di cuenta que en realidad el teatro proporcionaba una energía y un placer y un amor extraordinario y que en realidad ese era el verdadero placer, que hacerlo era el verdadero placer, también descubrí que el único espacio que no me jodía en relación a sus condiciones, al cómo hacerlo, a las temáticas, a las estéticas, a la libertad de tiempos y de espacios, era el teatro independiente. Y entonces lo elegí no por ningún tipo de bandería ni por ningún tipo de ortodoxia. Lo elegí porque es el lugar donde trabajo feliz. Sí, donde te permitís desarrollar todo lo que querés en el tiempo que querés. Exactamente. Porque tus obras tienen ensayos de hasta ocho meses, nueve meses. Sí, efectivamente. Hay una anécdota que vos contás buenísima sobre Terrenal, que es la obra que está hace ¿cuántos años? ¿Cinco años? Cinco temporadas, cuatro años y medio. Con cinco temporadas, Obrón, Obrón, siempre la recomiendo porque me parece que es indispensable para todo el mundo verla. Estamos viendo imágenes de Terrenal, que es una joya del teatro argentino. Bueno, ahora vamos a hablar de Terrenal, pero hay una anécdota muy interesante que vos contás que cuando faltaba un mes casi para estrenar. Dos meses, sí. Dos meses. Dijiste, no, esto no va para ningún lado, no puedo salir de acá. Sí. Le planteás al teatro del pueblo que te den más tiempo. Está igual. Y tiene que ver justamente con haberme agrandado y haber pensado que podía hacer en cinco meses lo que siempre me había llevado entre siete meses y un año. Y dije, tengo tres actores bárbaros, la obra es más corta que lo que suelo hacer, esta en cinco meses la saco. Y lo que me di cuenta es que no, pero no porque yo sea especialmente lento, sino porque soy experimental, porque siempre estoy probando, porque pruebo una cosa y no me gusta y pruebo otra, porque nos damos tiempo para hacer esa experimentación. Por supuesto, esto gracias a que los actores tienen la misma energía creativa que uno. Y la disponibilidad, ¿no? Pero efectivamente pasó eso. Teníamos que estrenar y de pronto dije, pero yo no llego, yo no llego. Me falta un mes y yo todavía ni siquiera tomé decisiones en relación a muchos campos estéticos. Y el Teatro del Pueblo una vez más, solidario, comprensivo, amigo, hermano. ¿Cuánto más necesitas? Dos meses y medio más. Bueno, dale, quedate. Después tenían miedo que los vuelvas a llamar, ¿no? Claro, imagínate. Por supuesto. Y yo te confieso, cuando uno hace estas cosas, siempre está ese miedo. Y si de todos modos no llego, o peor. Claro. Y si no llego nunca, y si efectivamente este producto nunca está realmente a la altura de lo que uno quiere, ¿qué haces? ¿Tomas la decisión de estrenarlo igual porque sos arrastrado por la corriente? ¿O tomás esa otra decisión dura, dolorosa, angustiante y amarga de decir, este no me salió y no lo estreno? Yo creo en esa segunda alternativa. Yo creo que los artistas tenemos que guardarnos el derecho de no mostrar aquello con lo que no estamos conformes. Digo, ¿por qué habría inercia en esto? Bueno, ¿sabés cuándo hay inercia? Cuando hay compromiso de guita. Cuando está la plata, inevitablemente, el sistema hace que vos fabricaste algo y lo tengas que vender aunque no te salga bien. Sí, salir a mostrarlo. Salir a mostrarlo. Salir a mostrarlo. Cuando trabajas con el deseo, ¿no? Claro. Finalmente estrenaste Terrenal y te ganaste un hace. Mirá. Mauricio Cartunco en Terrenal. Bueno, muchísimas gracias por recibirlo de la mano de Pepe y haber compartido la terna con Tito. Eso ya era estatuita. Y se lo quiero dedicar a mi hijo Julián, que nos dio a su madre y a mí una alegría enorme. Hijo, no pude hacerte de River, pero me da mucha alegría haberte hecho de teatro. Así que te lo dedico. Terrenal, pequeño misterio, ácratas. Qué lindo, qué lindo. Inolvidable ese momento. Divino, divino, divino. Porque él estaba ternado, además. Estaba en una terna. Un espectáculo, con el que después además ganó algún otro premio. Tu hijo que está brillando en el Lobista, ahora con Rodrigo de la Serna, haciendo muchas escenas con Ajaca. Otro amigo querido que estaba allí. Cuando me dijeron el Hace de Oro, yo estaba haciendo Ala de Criado y Ajaca trabajaba allí en esa producción. De las obras que no son tuyas, porque pasa mucha gente por acá, dramaturgos, actores, que siempre te nombran. Yo le consulté a Cartoon, hice el taller con Cartoon. ¿Qué obras te gustan del teatro independiente que vos no tenés nada que ver, que fuiste a ver como espectador? ¡Uh! Mirá que compromiso porque ahora me tengo que acordar los nombres. Pero, a ver, de las que me acuerdo y que están en cartel hace rato, las producciones de las chicas marulas, me gustan mucho, la Pilarcita, yo no duermo la siesta. Hidalgo. Hidalgo. Bueno, tanto María como Paula fueron alumnas, primero del estudio y luego de la carrera de dramaturgia. Y son egresadas de la carrera de dramaturgia. Una iniciativa preciosa de la EMAD, la Escuela Metropolitana de Arte Dramático. Hace ya 25 años que existe esa carrera de dramaturgia pionera en América. Y ellas fueron egresadas de allí. Bueno, tiene unas producciones muy, muy lindas. Sí, genial. Pero la verdad, continuamente uno está encontrando encarnación. Vi ahora en el Teatro del Pueblo, que lo hace Lorena Vega, otra amiga. Está precioso. El último espectador que hace Manuel Vicente, que está barro. También en el Teatro del Pueblo, en la Sala Chica. Lo recomiendo porque está fantástico ese espectáculo. Un unipersonal muy perturbador, especialmente para la gente de teatro. Porque tiene que ver con un tema que a nosotros nos resulta muy caro. Bueno, hay una cantidad, la verdad, de producciones. A mí me da mucha alegría cuando yo puedo ir a ver un espectáculo y salir con la felicidad de decir qué ganas de recomendar. Ay, sí, es bárbaro. Bueno, claro. Lo tuyo es la profesionalización. No, pero te pasa como espectadora también. Ay, qué suerte, qué lindo, qué bueno. Qué bueno que es poder transmitírselo a otro, poder decirle a otro, anda. Anda. Yo siempre digo, es como regalarle a alguien un libro que uno siente le va a hacer bien. Que le va a hacer bien. A mí, yo recuerdo tanto. Los grandes libros que he leído, como aquellos que me lo han regalado. Cuando no los compré yo, cuando me los regalaron, yo recuerdo con muchísimo afecto a la persona que me lo acercó. Porque dije, si no, yo no lo conocería. Ese que te acerca un libro es lo mismo que ese que te recomiendo un espectáculo de teatro. Anda, velo, compartí esto. Si no, a lo mejor no te vas a enterar. Esa energía que tiene el teatro es preciosa. ¿Del teatro comercial ves algo o nada? En los eneros, que estoy acá en Buenos Aires y que son meses donde suele haber estrenos comerciales. Aprovecho. Si no, en general, la verdad es que tengo poco tiempo. Yo dirijo y además soy, nosotros siempre jodemos, yo digo, yo soy director con cama adentro. Yo estoy todo el día ahí en el teatro, jueves, viernes, sábado y domingo. La verdad, no veo todo lo que es lo que hay que haría. Pero enero, por ejemplo, es un mes bárbaro. ¿Y viste algo que te haya gustado? Ah, vi. Precioso. ¿Cómo se llama el espectáculo este? Uy, que estuvo en el Cervantes. ¿De Sprechelburg? No, no, el de Sprechelburg. Fantástico. Sí, la terquedad. La terquedad estuvo borrada. No, en la sala chica, las cuatro chicas que están ahora. Ah, genial, Tarascones. Tarascones, que está ahora en el... En el Picadero. En el Picadero. Preciosa. Preciosa. Están fantásticas las cuatro. Y ves, eso es un gran ejemplo de un espectáculo que no está nacido desde el concepto de lo comercial y, sin embargo, puesto en esa sala, que está a caballo entre lo comercial y lo independiente, digamos la verdad. Se transforma en un espectáculo gozoso, disfrutable, pero además inteligente. Bueno, Gonzalo de María fue alumno mío también. Yo lo quiero muchísimo y lo respeto y me gusta muchísimo lo que hace. Sí, bueno, seguro que ahora me van a empezar a caer fichas de 10 espectáculos más, pero con estos por lo menos quedé bien con cuatro. Gracias, Mauricio. Al contrario, gracias a vos. Bueno, hoy vas a ser nombrado personalidad destacada de la cultura, más que merecido. Muchas gracias. Y recomiendo con fervor que todos vean Terrenal porque es una joya del teatro argentino. Gracias. Gracias a vos.